Argentina aún no reconoce a diplomáticos designados por la presidenta constitucional transitoria Yanine Áñez. Peligros en fuegos artificiales, bomberos dan recomendaciones. Aumentan la salida de buses en la terminal bimodal por época de fin de año. Continúan investigando sobre la pareja que fue encontrada sin vida en el interior de un motel. Nos vemos a las 12 con 40 minutos. Gracias.